Llega el episodio del diario hoy... Ronde su manzana, eh? Donde vamos, boludo? Bueno... Vamos a San Marcos No se donde queda Pero tenemos que llegar primero a la agencia El Abuelo Así que vamos por allá Hay gente que llegara a la placería con los meses ¿Encontramos Corea? Ya la encontramos, estamos a 3 minutos a pie Acá está, en la avenida San Martín de Porres Llegamos a la agencia de transportes El Abuelo Y con Gloria ya nos estamos registrando para ir a San Marcos ¿Y en cuanto tiempo llegamos allá? Son a las 8 horas y a las 3 horas y media Una hora y media entonces, aproximadamente ¿El costo del pasaje de cuánto es? 14 Un ratito le voy a subir Ya, gracias Bien Listo Ahí está En esa movida vamos a ir Antonio Ah ¿Estás listo ya? Si! Con el paraguas Por si llueva acá de mí Aquí vamos a ir y tenemos una ventana para poder grabar Si no nos quedamos sin vistas de lo lindo que va a ser el viaje Te lo aseguro Gloria, te vas a quedar sorprendida ¿En serio? De verdad que sí ¡Vengan! Listo para la aventura Y que no deberíamos de olvidar Gloria Bueno, la recomendación es usar la mascarilla Que sea la KN o doble mascarilla normal La quirúrgica Y acá tienen todos los implementos Para lo que es la prevención del COVID Jabón antibacterial Alcohol en gel Y alcohol líquido La recomendación es para prevenir el COVID Muy bien Entonces en este momento El abuelo 10 puntos Ahí vamos Cumple con todo El abuelo Loceğ stakeholder Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Realmente El pasaje estaba hermoso Pero las curvas que me han logrado Ahora nos encontramos ya Dirigiéndonos a la plaza de San Marcos Ya nos encontramos en San Marcos Oficialmente Y atrás dejamos el combi que nos trajo Y a caminar Bueno, nos queda una cuadra Acá al costado está el mercado Es el mercado, vamos Ahora en búsqueda de un delicioso desayuno Luego nos vemos ¿Dónde nos encontramos? Ya estamos en el mercado de San Marcos Y como siempre he llevado la hora Muy tarde Que verán que está vacío Pero pudimos encontrar al menos Un caldito de mote con un mondonguito Acá en el restaurante de Panchita Vamos a probar qué tal está Ahí está ¿Qué has pedido? Vamos a comer un agüita Mira uno Este es con panca negra ¿Qué te parece? ¿Qué es? ¡Ah! 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 Ya estamos en la plaza central de San Marcos Bueno, como verán Estoy acá sentada con el sol Para poder absorber la energía Y tener mejor, ¿ah? Porque el día que está Y me dijo Pero Todo maluca ¡Ja, ja, ja, ja! Arrónate que se vacile ¿Qué pasó en el viaje, eh? No, no Te juro que Muchas curvas, ¿no? Demasiadas vueltas y Estamos aquí en la plaza A pesar de que toma pastilla Nada Te valió Te valió a la pastilla ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, bien, bien ¿Y tu paraguas? Bien, bien Ah, y paraguas Me parece que sí yo hay acá también ¿Qué tal? ¿Qué tal la plaza? ¿Primera impresión? No, muy bonita Muy linda Y está con sus super árboles ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no voy a tocar Oye, de verdad se mueve esta vaina No, tengo que cruzarlo todo ¿Lo cruzamos Gloria o no? No, es que de verdad se mueve bastante ¿Será seguro? ¿Ustedes que dicen? ¿Es seguro o no? ¿Lo harían o no? Y en el reto del día de hoy ¿Dónde nos encontramos Gloria? En el puente y tu diante Así que miren el río, normalmente está como doloroso Cuando nos caemos... No, de verdad Esto es en serio, no es ninguna broma chicos Tomen sus precauciones que aquí se mueve todo el rato Se está moviendo bastante, miren, miren Ay, mamacita Ay, mamacita Uy, de verdad se mueve esta vaina Gloria ¿Estás arriesgando Gloria? ¿Estás arriesgando Gloria? ¿Estás arriesgando Gloria? ¿Estás arriesgando Gloria? ¿A tu sacita Gloria? No, no me está ¡Ay! ¿Estás arriesgando Gloria? Guau Parece que es seguro Parece que es seguro ¡Ahí está! Cuenta la leyenda que en este puente las tablas están cayendo es real es real, no es un mito así que tienen que tener mucho cuidado con cada paso que van tienes que apuntar este increíble es una caída como que de 6 metros 6, 7 metros La experiencia es buena pero vengan sin haber almorzado está bien chévere ya ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.